Bueno, señores, una vez más aquí en un nuevo capítulo de Nada Más, la verdad, iros familiarizándoos con nuestro nuevo set-up, nuestro nuevo estudio aquí en la Argentina, en la Anguema. Ya sabes, si eres un nuevo talento, puedes venir aquí a pedirnos lo que quieras. Os hemos traído a un personaje que también entra dentro de lo que podríamos llamar personajes históricos de la industria musical de este país, ¿no? Nada más y nada menos que Netflix. ¿Cómo estás, tío? Bien, por aquí. Pues nada, señores, a Netflix lo conoceréis como componente de Abusomen, todos lo conoceremos como componente de Abusomen, pero a mí me interesa saber realmente, Netflix ya hacía música antes de Abusomen, ¿cómo fue esos inicios de Netflix? ¿De dónde sale ese nombre Netflix? Bueno, primeramente, gracias por vuestra productora y llamarme aquí para la entrevista. Os agradezco, porque prácticamente ya he pasado mucho tiempo fuera de las cámaras. Y agradeceros también por el trabajo que estáis haciendo, que es muy importante. Mis comienzos de meterme en la industria musical, o sea, en el rap guineano, fue por ahí 99-2000, en el que habíamos formado un grupo llamado RIMADORES. Sí, el grupo estaba compuesto por Jamie, yo y Easy E. Entonces, de ahí empecemos a hacer música. Nuestros inicios para grabar, era en el momento cuando ni siquiera teníamos Adobe Audition, estábamos grabando directamente a veces con los equipos de música que venían, con... D, lo corté llamándome Netflix, y D viene porque yo era muy fan de German Dupre. Entonces, cogí el D, pero con el tiempo lo cambié con el D, en vez del Dupre, sí, claro. Wow. A mí me sorprende que me hayas dado esta información de que formasteis un grupo con Jamie. ¿En ese momento Jamie aún no estaba en el Pastel? ¿Cómo era su situación? No. El primer grupo que formamos musicalmente, que era el grupo que hizo que nos conocieran prácticamente, porque era, no te voy a mentir, éramos buenos los tres. Sí. Porque me acuerdo en los conciertos que íbamos a ISEF, en ese tiempo había grupos como Los Científicos Locos, estaba Coach de RIM, estaban los grupos de los Black Niggas también, estaba BB Pro, en esos momentos que hacían los conciertos en ISEF, la gente pensaba que hacíamos un playback, cuando cantábamos la gente pensaba esto, pero nosotros estábamos más que preparados para hacer música en ese tiempo. Pues lo consiguié, Jamie después de 2002, hasta 2003, creo que hasta 2003, el grupo se disuelve porque ya había muchos egos entre nosotros. La gente ya empezaba a ganar fama en la teoría de la actualidad. Sí, ya había ego, sí, ya había mucho ego. Sí. Entonces, eh, Jamie tenía su ego, ISEF y yo, entonces hubo malentendido, porque en el grupo había, cada uno quería enseñar que él es más que el otro, pero no por problemas, sino musicalmente, y al final eso nos dio choques y decidimos separarnos. Pues entonces quedo haciendo música en solitario, ISEF en solitario, y Jamie en ese tiempo se mete en el cuastal. Ahí es cuando se mete en el cuastal. Wow, ya cuando hablemos con Jamie ya le preguntaremos si ese fue, eso es cuando se dice, porque esta es una información que yo no tenía, yo realmente llevo escuchando el nombre de Mepi B desde hace muchísimo tiempo, desde mucho antes que entrara en Abuso Men, llevo escuchando ese nombre desde hace muchísimo. Buenísimo. Cuéntanos un poco, ¿no?, cómo era la escena musical en esos momentos en que empezasteis a caminar con los rimadores, cómo era todo esto, fue el normal habla. Eh, por ejemplo, yo diría que fue un tiempo, un poco más para mí, bueno, cuando no había demasiado, demasiada envidia en el hip hop guineano, y ni demasiada crítica. La gente en ese tiempo admiraba lo que hacías. No ganábamos nada, no ganábamos nada, pero admiraba lo que hacías. ¿Qué te voy a decir? Te voy a hablar, por ejemplo, de la canción, ¿te acuerdas de la película de El Limpiabotas? Sí. Cuando se graba la película de El Limpiabotas, la banda sonora de esta película, cuando empieza, es la canción de rimadores. Ellos fallaron en poner, en vez de poner rimadores, ponen rimadores, que al final ya no se pudo corregir, ¿me entiendes? Por lo tanto, nosotros prácticamente, yo creo que en ese momento hicimos historia. Sí, es que, claro, es como la primera música que se incluye en una película. Sí, 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 porque era una canción que titulamos El Mundo en Llamas, que criticábamos muchos aspectos. Prácticamente nos centramos más en la crítica social, en la crítica social, pero el único que se ha quedado justo centrado en esto hasta en ese momento fue Jaimín. Porque al final yo me aparté un poco y empecé a hacer música un poco más moral, y él se sentó justo en lo que empezó, empecemos a hacer. Pero todavía estaba mucho más tranquilo y menos envidia, más admiración, cuando cantábamos, en fotos. ¡Wow! Sería bueno que nos la pases y así las ponemos dentro de la entrevista, para que la gente lo vea. Sí, tengo fotos, tengo fotos en casa. ¿Y qué fue lo que más te enorgulleces de haber conseguido con rimadores? Bueno, crear un vínculo de amistad, porque prácticamente Jaimín y yo y Isi, prácticamente somos hermanos, prácticamente lo diría. Bueno, somos hermanos porque al final Jaimín y yo vinimos a tener problemas, pero somos hermanos y ese vínculo de amistad, ese vínculo de amistad seguro que... que habéis, que habéis construido. Sí, hemos creído, sí. ¿Y cuánto tiempo pasó después de que Rimadores se disolviera hasta que Netflix decidiera... Bueno, Rimadores se disuelve por ahí 2003-2004, creo. No sé, 2003-2004. Entonces Jaimín se mete en ecuastal, yo que era haciendo música en solitario. Entonces yo vuelvo a formar Rimadores, pero en plan clan. Por ahí 2006, en el que estaban los dados tocados, metía los dados tocados, que en este momento es cuando empiezan los de Barrio X. Que fue creo que 2006, meto a los dados tocados, meto a otro, era un par de grupos, que también creo que estaban los Corts de Rim, hicimos un vínculo que nosotros llamamos Rimadores. Entonces, hicimos un concierto en el Centro Cultural Español, después de ese concierto se vuelve a disolver eso. Los dados tocados se van, los Barrio X se van, hacen sus pequeños grupos y entonces en 2007 me contacto con Tibo, que quería hacer algunas cuantas bases. Y en vez de hacer algunas cuantas bases, Tibo y yo decidimos hacer un álbum. Un álbum en plan Method Man y Red Man, que no están en el mismo grupo, pero pueden hacer un álbum. Hacemos el álbum, el álbum se tituló Competición por el Trono. Entonces el álbum tiene éxito, tiene éxito aquí en Bata y tal. Al final, Tibo me llama. Encontré a Tibo ahí, KB, me dice, tío, Diman, necesitamos que estés con nosotros. En 2007, ahí es donde me meto en Abusoven y empezamos a hacer lo que ahora estamos haciendo. Guau, a mí me sorprende. No me dejo de sorprender realmente que hayas tenido tanta historia en la música de este país así. Cuéntame cómo fue eso de los trucados, Barrio X. ¿Tú ya vivías aquí en el Andema en ese momento o aún no? Yo prácticamente, como digo en mi canción de Objetivos, yo he sido el primer aperro del Andema. El primero, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer música, yo he crecido aquí, yo vine aquí en Malabo con 11 años. Yo he vivido en el Andema toda mi vida. He vivido en calle Bata y he crecido ahí y todo lo demás, hasta que fuimos a vivir en Sumco, que prácticamente también es el Andema. Entonces, todos los chicos de el Andema no hacían música, todos bailaban. Yo quise meterme en eso del baile y no me iba. Entonces, más tarde empiezo a hacer música, empiezo a componer. Yo soy el primer aperro que hacía el Andema en todos los aspectos, que se indica en grabar música, en sobresalir en cuanto a la música. Entonces, los de barrio X vienen después, porque los de barrio X vienen cuando V Cartagena viene a vivir en el Andema. ¿Por qué no viene el Andema? Sí. Y no viene a vivir en el Andema. Cuando V viene a vivir en el Andema es cuando forman barrio X. Forman barrio X, barrio X hace sus pequeños grupos. Y cuando yo formo los derrimadores, entonces les meto a todos para que podamos formar un bloque. Pero al final, el bloque se volvió a disolver cada uno. Sí. Dentro de toda tu experiencia, en esto de grupos, sigues ahora mismo con abuso. Dentro de tu experiencia con los grupos, ¿qué es? Aquello con lo que te quedaría, ¿no? Aquello con lo que tú dijeras a tus hijos. Si tú tienes que, por ejemplo, si tienes que aconsejar a tu hijo de formar un grupo, lo que dirías que, mira, esto de aquí es lo que tenéis que potenciar para que el grupo nunca se disuelva. ¿Qué es aquello que tú resaltarías? Primero, cuando se forma un grupo, el grupo tiene que tener un bloque de amistad sincera. Porque si no hay una amistad sincera en un grupo musical, no hay progreso de ninguna manera. Las cosas se tienen que hacer equitativamente. Por ejemplo, te voy a hablar, vuelvo a retroceder, te hablo un poco de rimadores. El cual fue el verdadero caso, porque en ese momento, ¿qué es lo que gaste el grupo? Porque prácticamente Jaimín quería tener más poder. Y como nosotros lo queríamos equitativo, por eso la cosa se disuelve. Ahora, lo más importante de un grupo es que todo sea equitativo. Cuando yo entro en Abu Somen, encuentro que Ray Ross no cantaba. O sea, no le permitían cantar. Y él quería cantar. Era del grupo. ¿Qué hacía Ray Ross? Ray Ross interpretaba las estofas de ellos, que no era de Abu Somen. En todos los conceptos de lo que hacía. Entonces, cuando yo entro en el grupo, lo primero que les pido es equitatividad. Todo aquel que quiere cantar en el grupo, que cante. Porque después hablé con Ray. Ray empezó a hacer música, porque él lo quería hacer. Solo que le tenían una pequeña barrera entre Tivo y KB, que no le permitían cantar, sino interpretar estofas. O sea, eso es lo más seguro de un grupo para que sea estable. La equitatividad y la sinceridad entre los amigos. Si uno está emparado, que se lo diga al otro. Sí, eso dice mucho de ti, ¿no? Ya relacionando esto con tu carrera profesional, eso dice mucho de por qué resaltas este aspecto a la hora de crear grupos y desarrollarlos. Te metes en Abu Somen, creáis el álbum 2 y Tivo 1. Y cómo recibe, vamos a decir, el primer año, el primer proyecto que Netflix viene y lanza con Abu Somen oficialmente como miembro de Abu Somen. Cómo es repetido, o cuál es ese proyecto y cómo puede ser libre. Bueno, fíjate que todos los éxitos que al final vienen a salir, que venimos a explotar como Abu Somen, llegan cuando ya no estoy en Guinea. O sea, todas las músicas que hicimos vienen a explotar cuando ya no estoy en Guinea. Pero lo que más viene a resaltar, por ejemplo, en Bate era un poco más difícil para nosotros. Era un poco más difícil. No se nos escuchaba en ese tiempo y tal. Después, cuando yo entré en Abu Somen, hicimos el álbum de competición por el trono. O sea, mientras que estamos haciendo el álbum de competición por el trono, es cuando me llamaron el letivo. O sea, cuando vamos a acabar el álbum, yo era del grupo. Sí, o sea, el álbum salió como... Sí, como de Abu Somen. Entonces, cuando... En este intervalo de tiempo que estábamos grabando el álbum, Alex Negues de Bata nos hace un diss. Cuando Alex Negues de Bata nos hace un diss, yo respondo. Una vez que respondí por ese diss, era un tiempo que las cosas estaban... La cosa se explota, porque en el diss al final, yo meto a todo, a todo su grupo, a todos sus colegas y todo lo demás. Sí. Me contacto con Django Rap. Django Rap era el DJ de Asonga. Hablo con Django Rap, cojo el sede y se lo doy. Le pago. Django Rap coge el sede, lo mete en Asonga. Una vez que ese sede entró en Asonga... ¡Pum! ¡Bata en sede! Entonces, es cuando llega la fama verdaderamente y empezamos a disfrutar de eso hasta hoy. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Ahora que nos has explicado que tú y Jamie formasteis el grupo rimador, eso es una cosa que tiene un poco más de sentido. ¿Por qué el nombre de Netflix está rodeado de mucha controversia? Has tenido beef con Jamie, has tenido beef hasta con Kiko y toda esa gente. ¿Por qué? No, con Kiko nunca he tenido ni un beef. Kiko ha sido un amigo desde que somos chavales de Django Rap. Nunca he tenido... Escuché esto en un directo, no sé si un directo que él estaba haciendo en Instagram, que Adén le preguntó por esto. De hecho, él dijo que él no reconoce que tuvimos ningún lío. Kiko y yo nunca hemos tenido ningún lío. Jamás. No, de hecho, a mí siempre me ha sorprendido esa amistad que ya ha habido entre tú y Kiko. No, nunca, nunca hemos... Aparte de todo, hemos sido amigos de toda la vida, de chavales y todo eso. Sí. Pero mi nombre tiene esa fama de ser un poco polémico, primero porque yo cuando estoy molesto contigo te lo digo, te lo hago saber. Y porque primero por la respuesta del disc que hice en Bata y lo que segundo viene a molestar es cuando vengo a tener diferencias con Jamie. Entonces empezamos a hacernos tiraderas y eso llega a lo que hasta hoy en día estamos que no nos llevamos. Guau. O sea, la gente piensa muchas veces que yo soy polémico, prácticamente soy polémico, me gusta decir las cosas que me molestan. Y cuando a veces dices la cosa que te molesta y esa persona tiene un ego, entonces parece que tú eres el polémático. Sí. Eso es lo que hay. Dices que has vivido toda tu vida en el Anguema. ¿Cómo es que Jamie viviendo ahí en Caidasa, en esto, en Ibarán, os llevaste a... ¿Cómo fue que os conocisteis? No, Jamie no vivía en Ibarán. Bueno, la entrevista aparece más que estamos hablando de Jamie, pero Jamie no vivía en Ibarán. No, eso va a saber cómo os conocisteis. Sí, Jamie vivía en Coimpex. En Coimpex. Después en dos mil, justamente en dos mil, nosotros vamos a vivir en el cruce de hospital. Ajá. Entonces, conozco a Jamie a través de... Y viene a resultar también que la madre de Jamie conoce a mi padre, son familiares. Sí. Y al final como me llamaba papá, 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 al final conocimos y formamos lo que... Me mandamos. Sí. Llegas, eh, llegas, eh, llegas en dos mil diecisiete o cuándo fue que te fuiste aquí, dos mil ocho? Me fui, salí de Guinea en dos mil nueve. Dos mil nueve. Sí. Sales de Guinea, llegas a Marruecos y tu música empieza a sonar aquí. ¿Cómo te lo ves? ¿Cómo lo ves ahí en Marruecos? Bueno, sinceramente yo, todo lo que la gente subía, ¿no? Sabía que eso está... Lo bueno, lo bueno, lo que te voy a decir es que la, la, la... O sea, el problema no es que yo sea quien hizo que mi música sonara, ¿no? El problema es que cuando yo, cuando yo estoy a punto de irme a Marruecos. Sí. Hacemos la canción de, primero hacemos la canción de... Sé que te encanta, mamita, toma, rey que todo, embata. Sí. La canción se explota. Vuelvo a hacer la canción con los bling. Sí. Eh, de la de ven papito a mí. Ajá, ajá. La canción se explota. Entonces, cuando vengo a Malabo. Sí. Los de, eh, el grupo de, eh... ¿El 17? No, no, no. Los de la edición no estaban. El grupo de, los de Bolo y Boston. Ajá. Esto, GS Flow. Los GS Flow. Vienen al estudio. Sí. Y me dicen, queremos hacer una canción contigo. Ajá. Y contigo. Y con Ray. Sí. Entonces, me traen la base. Hacemos la canción de My Room. Ajá. La canción de My Room viene a explotar cuando yo ya no estoy en Guinea. Porque la hacemos dos mil nueve. Dos mil nueve yo me voy. Ajá. La canción es cuando se viene a explotar otra vez. Y así, Abuso Men queda manteniendo porque Tibo ha estado muy... Hemos metido artistas nuevos y todo eso. Y así. Eh, Abuso Men, eh, es un grupo que destaca, ¿no? Como los Black Lives por hacer un buen reggaeton en el tiempo en su momento. Hacían uno de los mejores reggaetones. Después de Black Lives sigue Abuso Men. Bueno. Lo digo, pongo ese orden por el orden temporal, no porque sean buenos ni nada. Simplemente el orden temporal. Vale. Eh, ¿cómo te defines tú como artista? O sea, si eres rapero o eres reggaetoniego, ¿cómo se define de ti como artista? Soy rapero. Soy rapero. Soy rapero. Sí. Pero eso no... O sea, no hace que tú prefieras el rap antes que otro o es que es indiferente. No, prácticamente a mí me gusta ser rap. Uh-huh. Me gusta ser rap. Y un reggaetonero, un reggaetonero es rapero también. De hecho, si ves a los Daddy Yankees son reggaetoneros pero son... Denominan como rapero. Uh-huh. Tu lengua y demás que define. Yo soy rapero. Y como... ¿Cuál es tu opinión acerca de las nuevas tendencias musicales del país? Todo lo que estás haciendo ahora, el temblete y todo lo demás. Bueno, yo... En primer lugar, yo... 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 Yo te diría que escucho todo tipo de rapero de Guinea. Todo. El que cante bien, el que canta mal y todo lo demás. Escucho todo. Pero... Siéndote sincero, hay cierta música que no me gusta. Sí. Sí. Hay cierta música que no me gusta. Yo no escucho mucho el temblete. Sí. No lo escucho mucho porque no me gusta. Uh-huh. No me gusta. O sea, ¿no te gusta porque no lo entiendes o cuál es el motivo por el cual no te gusta? Me gusta la música buena. Y yo no creo que el temblete es una música buena. ¿Por qué? Sí. Porque... No me da esa... Esa estimulación de música buena. De hecho, por ejemplo, te voy a decir, cuando escucho una canción del esperado... Sí. Escucho música buena. Lo que me atrae de una música... Sí. Es el beat. Sí. Cuando escucho un beat y la persona que viene a cantar canta bien, es lo que me estimula. De hecho, la única canción de temblete que he escuchado y que me ha gustado es la de Langema Gangster, la de Materazzi. Nada más. El resto de canciones de temblete, yo tengo más de dos mil canciones en mi teléfono, no tengo ninguna canción de temblete. Porque no me gusta. Guau. Y sobre las otras tendencias musicales, por ejemplo, lo que están cantando ahora, ese ritmo de Romy Soloff y todos los demás, está siendo muy uniforme. Que tanto hace que no sepan distinguir qué artista canta y qué artista no, porque como que la generación actual se están inclinando en todo lo que mola en ese preciso momento. Ok. No están... O sea, no están... No están identificándose. No están experimentando ni nuevas cosas ni nada. Están haciendo... O sea, si Afrobeat está morando en Nigeria... Todos quieren hacer Afrobeat. Ajá. Si es que es lo que mola, eso es lo que mola. No todos quieren hacer lo mismo. Entonces, yo creo que el género musical prácticamente ahora es más comercial que moral. Entonces ellos siguen lo comercial y no siguen mucho lo moral. No veo esa estimulación de yo quiero ser yo, sino yo quiero ser David. Yo quiero ser lo autoritar. Cuando estuviste en Marruecos, ¿tuviste alguna relación con algún artista ahí o te metiste la música durante tu distancia? Bueno, yo cuando estuve ahí hacía música, porque yo quería hacer música. No es que era mi prioridad, porque fui para estudiar, pero gracias a la vida hacía música. Sí, hasta hice una canción con un artista muy famoso de ahí, se llama Sama Kim. Sí, hice una canción con Sama Kim. Sí. Y nada más... Y la publicó él también. Ah, ok. ¿Y cómo viste la diferencia de recepción de la música del público ahí con el público de aquí? ¿Cómo recibe la música del público de ahí? Fíjate, fíjate que los de ahí, aunque no escuchen lo que dices, están explotados cuando cantas. Sí. Yo canté en ciertos lugares, en muchos conciertos. Sí. Tengo los vídeos en YouTube. La cosa está que se explota. Sí. Porque primero es un país musulmán donde hablan árabe y francés. No acaben español. Sí. Pero según ellos, a veces cuando yo les decía que yo no estoy ganando dinero por la música. Sí. Ellos no me creían. Me acuerdo en el primer año, hicieron un festival en la residencia. Sí. Yo canté. Y unos palestinos me dicen, pero ¿qué haces aquí? Si tú eres el cantante, estás ganando dinero por tu mundo. Yo les decía que yo no estoy ganando nada. En mi país no se gana nada por hacer música. Ellos me dijeron que no lo pueden creer. No es verdad. Wow. Porque eso es lo que tienen ellos en la cabeza. Ajá. Y nosotros tenemos otra forma de hacer las cosas aquí. Hay una cosa que has mencionado ahí, que tú haces música en español y ellos hacen música en árabe y tal. Tú, evidentemente, supongo, y si no es así, corrígeme, eres una persona que habla español en tu entorno familiar. Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de hacer música en español y hacer música en español? Bueno, a mí, como que... ¿Te dais indiferente? Sí, sí, me da lo mismo. Ah. Con tal de que yo, aun lo hagas en FAM, en Cuba y en todo lo demás, me da lo mismo. Con tal de que él transmitiera un mensaje, porque también es una parte favorable para la gente que no entiende muy bien el idioma castellano. Entonces, no, me dais indiferente, me dais lo mismo. Con tal de que la cosa esté bien. De hecho, escucho música en los dialectos, en las lenguas vernáculas. Sí. Para aprender, porque realmente quiero aprender. Recientemente ha surgido un tema un poco, vamos a decirlo así, molesto para mucha gente, muchos actores de la industria musical del país, el tema del carnet de artista profesional. Sí. Tú que estás en una carrera judicial y puedes manejar más términos legales mejor que nosotros. ¿Cuál es tu opinión acerca de este carnet de artista profesional? Y yo les preguntaría, ¿cuál es mi beneficio por tener un carnet de artista profesional? ¿Cuál es el beneficio por tener un carnet profesional? ¿Se le paga por eso? No se puede hablar de carnet profesional si no hay una industria musical. Una industria es hablar de una empresa que se encargue prácticamente de la música y que esa empresa cuando tienes un contrato te venda la música. La música no solo, ya lo dije y fue uno de los problemas que tuve con Jamie. Porque yo hice una canción donde yo dije que nadie en Guinea vive por música. Sí. Y el que vende música que me diga su nombre. Porque vender música no es vender placas, vender CDs, eso no es vender música. Sí. Vender música es tener contratos discográficos donde ellos hagan que tu música se venda por sonidos digitales. Sí. Entonces, si nosotros no hemos llegado a eso, no podemos hablar de vender música. ¿Cómo se van a hacer unos carnet y no hay una industria musical? ¿Para qué voy a tener un carnet si no me beneficia en nada? Es como el caso de hacer las bases. Hay un cantante aquí que me hiciese una base, un cantante que nos conocemos. Me dice, yo le pago por base 50.000. Yo le dije que tu no eres DJ Khaled. Yo lo que puedo pagar 50.000 por una base, no eres DJ Khaled. ¿En qué yo me beneficio de esa base? Yo canto, lo subo en internet, todo el mundo lo escucha y cuál es mi beneficio. El negocio debes hacer que la base a él ya no le interesa si tú estás ganando o no. Sí, pero fíjate, nosotros tenemos que hacer las cosas a base de la ganancia. No podemos hacer las cosas porque sí. Me sale como la anteriormente lo hacía. Me sale de la nada y lo hago. Tú tienes que mirar los beneficios de lo que te hace. Digo yo, cuando tú vas a él a pedirle un beat, tú eres el que ya ha estudiado cuáles son tus beneficios. Él no va a mirar, él va a mirar por él. Fíjate, nosotros hacemos música prácticamente sin pensar en los beneficios porque no los hay. Sí. Ahora, cuando te entra una inspiración, tu único beneficio es que quiero hacer esa canción. Sí. La quiero hacer. Yo muchas veces hago una canción y ni siquiera la subo. Sí. O sea, prácticamente yo no me encuentro. Para mí el beneficio es lo económico. Si yo no veo lo económico, ¿por qué tengo que pagar eso? Entonces me busco algo, me hace de aquí, le pago un 10.000, 15.000, ya está. Pero no es lo que se hubiera sido un hobby negociar con él. Decirle, mira, yo no te puedo dar 50.000, yo te puedo dar 30.000 o 30.000. Yo, como te he dicho, soy muy sincero con la gente. No me gustan las cosas. No me gustan las cosas. Si alguien intenta tomarme el pelo, distiéndome ese tipo de cosas, entonces yo le digo lo que pienso y ya está. Vale, yo lo que te digo es, en ese sentido, como te he dicho, que tú vas a él, apures a él. Tú le dices, quiero eso, él te va a decir su precio. Él no va a mirar por ti. Él va a mirar por él. No crees que eso es lo que va a pasar. Él va a mirar siempre por él. Y ya es, prácticamente él mira por él. Y yo le digo por mí. Y hasta aquí, él me dice lo que me dice y yo le digo lo que le digo. Claro, pero eso no tiene que llevar a que, o sea, empecéis a discutir. No, no, nunca. No, no discutirnos. Él me dijo esto. Él me dijo esto. Yo no te puedo pagar eso porque no eres DJ K. El DJ K es el que hace una base, hay que saber que vas a beneficiarte. Prácticamente lo vas a hacer. Si tú me haces una base, yo no me voy a beneficiar de nada. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para todos los actores de la industria musical para que todos salgamos ganando? Porque, de alguna forma, hay chavales, hay chavales que nunca, nunca, que no quieren, no es que nunca, no quieren dedicarse a otra cosa que no sea la música. Entonces nosotros, como gente ya profesional en todo lo que hacemos, tenemos que crear el entorno o el ecosistema para que esos chavales puedan vivir de su pasión, de su arte. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para que eso pase para las generaciones futuras? Yo te digo, sinceramente, lo que pienso es que la música... Adelante, Kio. ...de todo esto. Cuando la gente te dan esa entrevista, me van a decir, todo eso de conocido que me han dicho. Sí. Yo creo que para que primero hablemos de ganar dinero por la música, eso ya no pasará por nuestra generación. Fuera que deja pasar por ahí dos mil y cinco años. Cuando nosotros prácticamente fuera que haya este mundo. Yo no tengo una recomendación fija para los chavales que solo, exclusivamente, quieren dedicarse a la música. Yo, todos los chavales que se acercan a mí, le digo lo mismo. Haz música, pero piense, ya que mañana vas a llegar a hacer música. Y tú vas a pensar en tu familia. Hay que estudiar. De hecho, por eso te voy a dar otro ejemplo. En las escuelas de fútbol, no se basa solamente en parque. Estudiamos las carreras por si le falla lo del fútbol. Porque es lo mismo que podrían pensar los chicos que hacen música y niñas. Pero es que dedicarse a otra cosa es lo mismo que dedicarse a eso. Vamos a decir que eso te lleva menos tiempo. O, por ejemplo, en el caso del futbolista, pueden jugar fútbol solo hasta los 40 años. En una liga, ya, top, top, top. Pueden jugar hasta los 40 años. Pero es lo mismo que ser médico o que ser otra cosa. ¿No crees eso? Pero es lo mismo que tener ese oficio. Bueno, eh... Tener esa profesión. Sí, pero prácticamente los futbolistas muchas veces tienen otras carreras profesionales cuando se divide la emergencia. Porque después de 40 años tiene solo 40 años. Sí, por ejemplo, te voy a hablar de un futbolista que no estamos hablando de fútbol, como Chelini. Es doctorado de no sé si es psicología. Ahora, cuando Chelini viene de jugar fútbol en la Juve, podrá hacer su carrera, podrá mantenerse. Sí. De hecho, yo siempre te voy a decir lo mismo. El único consejo que le voy a dar a los chavales de aquí es no entrenar toda tu vida en la música. La música chupa mucho tiempo. Y si te dedicas mucho tiempo a esto, se te pasa el tiempo y no haces nada. Pero no crees que profesionalizando esto de verdad y dándoles a los chavales alternativas, ¿podemos conseguir algo? No es necesario, evidentemente. La única alternativa para que una música sea importante y se venda, no te voy a mentir, es que haya industria musical. Y nosotros no tenemos fondos suficientes para crear una industria musical. Sí. Usted mismo sabe lo que es una industria musical. Por ejemplo, lo que estás haciendo, estás intentando hacer lo que me estás diciendo que tenemos que hacer. Pero al final de todo, no ves lo que tienes que ver. Pierdes más de lo que ganas. Todos los negocios pierden el baño. Sí. A partir de ahí. Para que eso tenga un sentido, tiene que haber una industria musical. Una industria musical que invierta en la música guineana. Pero es muy diferente. Ok. ¿Cuál es el estado actual de AbusoMent? ¿Cuál es vuestro objetivo de aquí a largo plazo? ¿En qué es lo que estáis haciendo ahora para conseguir vuestros objetivos? Bueno, prácticamente yo creo que primero nuestros objetivos de vida están conseguidos. Porque prácticamente todos los artistas de AbusoMent son gente, chicos que se han matado a parte de música a estudiar. Entonces, el primer objetivo para nosotros era conseguir títulos universitarios para poder mantenernos en caso de que no podamos seguir con la música. Sí. Pero en la parte musical estamos un poco separados porque primero la distancia se ha influido mucho en nuestros trabajos. Sí. Pero no obstante, estamos intentando preparar un álbum y hacer unos cuantos videoclubs. Por ejemplo, esa semana yo tenía planeado hacer un video, un videoclub. Sí. Primero con una canción que hice con AbusoMent. ¿Cuál es la canción legal, legal, legal establecida en el país, diga así como Love o cualquier otra? Ya hablemos de esto, pero no de discografía. Habíamos hablado con Roy y yo, habíamos hablado sobre hacer tiendas con el nombre de AbusoMent. Tiendas que solo vendan marcas nacionales. Pero que sea AbusoMent. Pero con el tiempo al final nosotros nos vamos a cansar. Hay que dejar algo que represente todo el trabajo que hemos hecho. Los dos discografías no hemos pensado en eso. Ok. ¿Cómo ves tú la industria musical del país de aquí a cinco años? ¿Qué es que va a pasar? Fíjate que, fíjate que, fíjate que, si hablamos de dinero, 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 la gente están ganando dinero ahora más de lo que nosotros en nuestro tiempo no ganábamos nada. En nuestro tiempo no me acuerdo en un momento que ahora me haya dado un diez mil ni a Jamie por música. A no ser de Dimanchio. No a esa canción nada. Pero ahora, a pesar de la música que es prácticamente copi colé, se dice en francés, copipex, actualmente los chavales están ganando más dinero que nosotros. Lo único que les puedo decir simplemente es que el dinero que están ganando en ese momento, que están ganando mucho dinero, no por discografía, sino por la ayuda como gente como usted, que está intentando darlas, piensen en invertir en algo mucho mejor. La industria musical de aquí a cinco años no la veo siendo industria musical. Pero ojo, en el momento en que nosotros empezamos a cantar, te lo he dicho, no había mucha energía. Ahora los chavales la cosa ha cambiado. Sí. Por el poco dinero que están ganando. Y después, imagínate que haya una industria musical después, la gente se va a matar. Porque a los chicos que están cantando ahora algo de la fama, que se les sube la cabeza, les puede llevar a delitos graves. Yo simplemente quiero que de aquí a unos 30 años, la industria musical de línea tenga beneficios. Que las discografías de fuera se interesen y que puedan ayudar más, que podamos vender más y todo lo demás. Yo creo que puede funcionar. Pero con el esfuerzo de los mismos artistas. Porque he conocido a gente aquí como usted, gente también que tiene más que usted, que han querido invertir en un artista. Pero con el artista ya le han dado un millón, dos millones. Sí, verdad. El artista empieza a chulearle. Sí. Y cuando le chulea, el tío se lava las manos y el artista se queda sin nadie. Conozco a muchos artistas que están aquí así. Le han dado dinero, le han dado coche, le han dado una casa. Al final empieza a chulear. Cuando el que le está ayudando le dice, mira, te llaman las dos. Mira, hay un artista que está ahí, 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 ahí. Vete a encontrarle y hacer esto. Y él le dice, pues yo también soy famoso porque no me viene a encontrar él. Lo que pasa es que los artistas suelen olvidar que cuando tú firmas un contrato, las dos partes tienen que cumplir. Tanto el artista como la discográfica tienen que cumplir. Y el artista aquí suele olvidar que no. Y si yo no cumplo esto no va a llegar a nadie. Prácticamente. Ese es un primer error. Yo creo que los artistas afuera son menos serios. Sí. Son menos serios. Y para que ellos salgan adelante y consideran sus objetivos, tienen que ser serios en lo que están haciendo. Si no son serios en lo que están haciendo, esa industria musical no podrá progresar. Ok. Y si son serios en lo que están haciendo, van a ver frutos ellos de aquí a la próxima. Ok. Te agradezco que nos hayas concedido este tiempo. Una gran entrevista. Gracias. Muchísimas amigurías. Bueno, yo te deseo lo mejor en toda tu carrera profesional y en todo lo que estáis haciendo ahora mismo. Y te conté en nuestras cámaras, ¿no? Para que cualquier otro mensaje que quieras dar a los seguidores, al público en general. No hay muy pocas en nuestro canal. Bueno, yo quiero decir que como muchos de ustedes están un poco apartados de las cámaras, un poco apartados. Entonces, nosotros empezamos a tener una preocupación de salud. En el que yo fui operado. Escritando, no me tenía miedo de eso. Wow. Si. Y con la baja morada y todas esas cosas, y que veo que no me llegara para estudiar, está un poco apartada. Pero no significa que yo haya abandonado la música, porque me gusta hacer música lo único que me hace. Entre el baloncesto y la música, lo único que me hace sentir mi mamá. Pues decirles que los que están haciendo música ahora, sobre todo los chavales, como le he dicho al productor, que tienen que ser serios. Porque si no sois serios, no vais a llegar a ninguna parte. Y dejar la chulería. Cuando una persona intenta ayudarte, tienes que bajar la cabeza y ver hasta dónde vais a llegar. Las opiniones son muy importantes cuando una persona intenta ayudarte y que tenéis que ser un poco más humildes. Pues la mitad ganan muchas cosas. Nada más que esto y muchas gracias por haber hecho. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!